Música Se presenta el proyecto Destino Rocío. Informamos de la actualidad de la página de Ilusiona. Populares Almonte Pública Destino Rocío gana Almonte. Novedades del Muro del PSOE de Almonte. Actualidad del Muro de Mesa de Convergencia. Voz estará junto a los agricultores del Condado el próximo miércoles 29 de marzo. Ofertas de trabajo presentes en la página Pretempleaté. Almonte se promociona en la Feria Biotravel de Barcelona. Convenio con las hermandades de Semana Santa. El Ayuntamiento del Pésame por Manuel Coronel. La hermandad matriz publica elecciones a la Junta de Gobierno de la hermandad matriz. Gil Ortiz presenta 127, su nueva colección de moda rociera, en un pionero de filel al de Almonteña. La asociación La Canariega ofrece un respiro familiar, arte y diversidad en Semana Santa. La asociación de propietarios de Matalascañas hace propuestas y peticiones a los partidos políticos. La policía local de Almonte se suma al reto 15Q. Informamos del horario de oficina de atención al peregrino. Donaciones de sangre 3, 4 y 5 de abril. Novedades de las hermandades de penitencia del municipio. Novedades de la asociación Alcón. El Ayuntamiento de Almonte informa de la doña Najio Yang. Tarde de lectura el próximo miércoles 29. Novedades de la página de Ciudad de la Cultura. Matalascañas acoge del 2 al 7 de julio un campus internacional de fútbol para niños y niñas de 6 a 16 años. Informamos de las novedades del Almonte Veteranos. El Ayuntamiento de Almonte publica subvenciones para Doñana. El miércoles 29 se organiza la segunda acción formativa de la Asociación Guías de Doñana. Limón pide a Moreno Bonilla que atienda el clamor ciudadano que implora poner fin al desarme de la sanidad pública y la recuperación del servicio. Las previsiones sitúan a la demanda en números superiores a la prepandemia de cara a la Semana Santa. El rocío Lumbra destinó rocío con ocho rutas para vertebrar a Andalucía alrededor de sus marismas. El mercado Nadalmonte dona 1.200 euros mensuales en productos de la compra a la Fundación Orione. Hasta siete crías del lince ibérico nacieron el pasado 2022 en Doñana. Continúa en fase de instrucción el incendio de las Peñuelas ocurrido en 2017. La alcaldesa de Almonte Rocío del Marca Estellano abre el acto de destino rocío, señalando que por fin se ha tenido la coherencia de hacer la presentación en la aldalmonteña, donde se tenía que haber producido desde el primer momento. Aún así, ha felicitado a la organización deseándoles que el proyecto alcance el mayor de los éxitos, siempre desde la sostenibilidad y el respeto por el rocío y el entorno de Doñana. Ilusiona hace varias publicaciones en redes sociales, celebrando nuestra Asamblea para presentar el programa electoral de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. También ha publicado Ilusiona con el proyecto Destino Rocío. Hoy por la mañana en el Rocío hemos estado apoyando este magnífico proyecto que van a cualificar al municipio de Almonte como destino turístico. Y también quieren felicitar al diseñador almonteño Gil Ortiz por la presentación de su colección 127. Juan Francisco ha elegido un marco único, cuna de la moda flamenca El Rocío, donde hemos sido testigos de la recreación de una para en el camino, nuestra más sincera enhorabuena. Populares Almonte ha publicado brazos abiertos frente al chauvinismo inútil, generación de sinergia frente a la cerrazón, creación de riqueza y oportunidades frente a la soledad y el retraso. Almonte es un pueblo consciente de su legado que está dispuesto a compartir y a liderar su conocimiento, su respeto y a ser un polo de atracción histórico, cultural y religioso. Continúa diciendo el Partido Popular de Almonte lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a servir a su pueblo que se merece ser el foco de la mayor devoción mariana, que se conoce en el mundo y ha vuelto a dar ejemplo de que con diálogo, cooperación y trabajo en equipo se consigue mucho más y se llega más lejos. Hoy es un gran día para El Monte y solo podemos decir que estamos muy orgullosos de haber contribuido desde la discreción y la lealtad a que Destino Rocío se haya podido presentar en su casa, en el epicentro de la devoción rociera, para que el mundo entero conozca la herencia histórica que alberga nuestro municipio. Y todo ello con el apoyo de la Junta de Andalucía, que hoy ha demostrado lo mucho que le importa al monte y el compromiso que tiene con proyectos del calibre, la importancia y la proyección de Destino Rocío, y carropado en pleno al candidato del Partido Popular, Miguel Ángel Jiménez, con quien como alcalde definitivamente, y como ha quedado demostrado, ganamos todos. El PSOE de Almonte hace varias publicaciones en redes sociales. Presentación de candidatura. Te anunciamos que tenemos acto de presentación de la lista de candidatura a las elecciones municipales 28 de mayo, con la intervención de la Vicesecretaria General y Ministra de Hacienda María Jesús Montero, la Secretaria General de Huelva María Eugenia Limón y el candidato a la Alcaldía de Almonte José Miguel Espina. Será el viernes 31 de marzo a las ocho y media a la Casa de la Cultura de Almonte. También publican que se ha presentado en la aldea Destino Rocío. Otra de las publicaciones es que queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este acto exigiendo a la Junta de Andalucía más inversión en nuestro sistema de salud. La salud de todos y todas es una prioridad. No podemos permitir que se siga recortando en algo tan fundamental. Continúa su muro diciendo, nos complaza anunciar el éxito de la tercera edición de la Doña Najijo Yang, una actividad que ha sido una oportunidad para que nuestros jóvenes se involucren en una programación llena de talleres, música y actividades. También felicitan al almonteño Mario de la Torre, galardonado por los prestigiosos Premios Lorca por su obra el Teatro Independiente en Huelva y lamentan el fallecimiento de don Manuel Coronel Cruz. Más información en la página. Mesa de Convergencia publicado, Rocio del Mar castellano candidata, porque creemos que la política es un noble trabajo al servicio de la ciudadanía, porque estamos comprometidos con el servicio público, porque la política es un elemento esencial y fundamental para que se produzcan cambios en la sociedad y porque hoy más que nunca debemos desterrar la idea de que todos somos iguales en la política. No todos somos iguales en política. Eso es lo que quiere que pensemos los que vienen con intereses personales para transformar este pueblo es necesario salir y participar en política. También ha publicado Mesa una vez más, ha estado presente las reivindicaciones por una sanidad pública de INE universal para todos y todas las andaluzas. Nuestra compañera Rocío Valladolid explica los motivos por los que seguiremos movilizándonos donde haga falta para evitar un desmantelamiento de nuestro bien más preciado y su dotación suficiente de personal médico y las mejores infraestructuras. Rocío Valladolid, como representante de Mesa, ha alzado su voz, junto a la de otros compañeros y compañeras, para exigir médico 24 horas en el Rocío, pediatras para Almonte y mejoras en nuestros tres centros para que la atención primaria sea la que merecemos todos y todas. Vox Salmonte ha publicado este justicia que los agricultores de la corona norte de Doñana dejen de ser criminalizados por desarrollar una gran labor fundamental para toda la provincia. Por eso, desde Vox, nos sumamos a la concentración del próximo 29 de marzo en Rociana del Condado, organizada por la Plataforma en Defensa de los Regadíos, en apoyo a la proposición de ley y de ordenación de los territorios situados al norte de la corona forestal de Doñana, una iniciativa impulsada y respaldada por Vox en el Parlamento de Andalucía, que supone el primer paso para que los agricultores puedan trabajar con total garantía. Es importante recordar que esta ley no toca agua. El siguiente paso es llevar a cabo los trámites necesarios para garantizar el agua superficial a todos los agricultores, instando a la Administración a la construcción de las infraestructuras hidráulicas fundamentales que todavía están pendientes en la provincia de Huelva. La terminación de la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre hacen perfectamente compatibles la agricultura con el mantenimiento de Doñana. Finaliza diciendo, Vox ha estado siempre del lado de los agricultores, ofreciendo el máximo apoyo a nuestro sector primario, sin titubeos tanto en Huelva como en Sevilla, Madrid y Bruselas. Informamos de las ofertas de trabajo presentes en la página Prestempleaté, camareros para trabajar en Bar de Matalacañas en Almonte, oferta de empleo en El Rocío, en tienda milola.flamenco, restaurante Teo situado en Matalacañas, precisa de un ayudante de cocina, oferta de empleo en El Bar Rocío, administrador contable en Hinojos, mecánico para vehículos de motor en La Palma del Condado, se ofrecen dos puestos de atención al cliente y ventas para Huelva y provincia, personal de servicios generales para Valverde del Camino y se busca monitor en Huelva Capital para desempeñar diferentes talleres en un centro educativo de Huelva. Más información en la página. El Ayuntamiento vuelve a promocionar nuestro destino en esta feria en un mostrador junto con Huelva Turismo, en el stand de Turismo Andaluz. En 6.500 metros cuadrados de exposición se desarrolla esta feria donde miles de visitantes pueden valorar las diferentes ofertas turísticas de España, Europa y el mundo, material informativo y merchandising relacionado con nuestra oferta turística que se ha ofrecido a los visitantes. La alcaldesa Rocío del Mar Castellano y la concejala de Cultura, Rocío Pérez, han procedido a la firma de los convenios con las hermandades de Penitencia de Almonte. Es la primera vez que se realiza este acuerdo de colaboración que tiene un montante global de 11.250 euros y que tiene como objetivo ayudar económicamente a las cofradías en sus cultos anuales y su obra de asistencia. El convenio ha sido firmado con el cautivo, la hermandad sacramental, el gran poder, la piedad y el santo entierro. El Ayuntamiento de Almonte lamenta profundamente el fallecimiento del que fuera trabajador de esta institución, don Manuel Coronel Cruz, y traslada suma sentido pésame a sus familiares y amigos. La hermandad matriz informa como anunciábamos a principios de febrero y venimos informando de manera puntual el proceso electoral para la renovación de la Junta de Gobierno de la Hermandad continúa avanzando, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas. Damos a conocer las dos que han sido presentadas, examinadas y aprobadas definitivamente por el señor obispo. Más información en hermandamatrizrocio.org. El joven diseñador Juan Francisco Gil Natural de Almonte ha presentado hoy 25 de marzo a las seis de la tarde su nueva colección de moda rociera en el Parque del Paseo Marismeño de la Aldea del Rocío. 127, título de sus quince creaciones, se ha mostrado en su singular y pionero desfile, brindando una experiencia llena de sentimientos y recuerdos especiales en las que los invitados han podido disfrutar de una para en el camino al atardecer en la marisma del Rocío a pocos metros de la Blanca Paloma. La colección 127 es un manifiesto de amor a la romería del Rocío. Se titula así porque 127 es el número de las hermandades de la romería desde la hermandad matriz a la hermandad de Torremolinos, la última en incorporarse a la mayor peregrinación de España que se celebra este año del 26 al 29 de mayo. En la actualidad, Gil Ortiz tiene su estudio atelier en Almonte, donde se puede ver, por cita previa, la nueva colección. En el centro de la Canariega en colaboración con Tainte.es hemos lanzado un programa de respiro familiar llamado Arte y Diversidad para los días lunes, martes y miércoles en horario de mañana. Este programa consta de unos talleres grupales dirigidos a niños con diversidad funcional de 3 a 18 años y sus hermanos, amigos o familiares más cercanos. Estos talleres consisten en facilitar vías alternativas de expresión, interacción y comunicación usando las artes expresivas para potenciar la inclusión social de una forma lúdica y creativa. Si eres padre o madre de algún niño con diversidad funcional o conoces alguna familia que le pueda interesar, pásale esta información y que se apunte reservando su plaza en el 959 40 69 75 o en asocanariega.gmail.com. La Asociación de Propietarios de Matalascañas dirige una carta sobre la necesidad de un plan integral dirigida a la alcaldesa, también propuesta para los programas electorales del municipio de Almonte realizadas desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas. La Asociación de Propietarios entiende que la profundización democrática solo es posible reformando la forma de hacer política y apostando por la democracia, donde la ciudadanía forme parte de manera permanente de ésta para conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público. Ocho policías locales de Almonte participarán este domingo en la carrera de relevo organizada por la Asociación Star Spain Intercambio Policial Internacional y cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación del síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15Q. Los agentes tomarán el testigo en la localidad de Rociana del Condado sobre las 9 de la noche y está previsto dejarlo en la localidad de Pilas sobre las 3 de la mañana. Más información en la página. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío ha publicado un nuevo horario de oficina de Atención al Peregrino y Museo Tesoro de Nuestra Señora del Rocío lunes y martes cerrado de miércoles a domingo de 10 a 2 y de 5 a 8. Se informa que los próximos días 3, 4 y 5 de abril habrá programada donación colectiva de sangre en Almonte. El equipo sanitario de la Unidad de Extracción de Sangre para Donación se instalará en el centro de mayores de 5 a 9 de la noche. Informamos de las novedades de las diferentes hermandades del municipio. La Piedad Almonte ha publicado pregón de la Semana Santa de Almonte. Enhorabuena al pregonero don Santiago Padilla y a la presentadora doña Susana Rojas por este magnífico pregón y una vez más mostrar nuestros agradecimientos por esas palabras tan especiales hacia esta hermandad y sus sagrados titulares. La Hermandad de la Soledad y el Santo Entierro también los felicita. La Hermandad del Gran Poder Pública papeletas de sitio 2023. Llegamos a los últimos días para sacar la papeleta de sitio para la Semana Santa 2023. Hoy y mañana concluye el plazo para sacar la papeleta de sitio. Y la Hermandad del Cautivo ha publicado María Santísima del Rosario y Aluce en su paso de palio ataveada por don José Manuel Valencia esperando un nuevo miércoles santo. Más información en las páginas. Alcón publica en su muro que han celebrado Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para elegir a la nueva Junta Directiva de la Asociación. También ha publicado la pasada terapia de familiares La hicimos al aire libre en el merendero del pantano Corumbel de la Palma del Condado y trabajamos el autocuidado físico social y emocional. Y otra de las publicaciones es que durante esta semana hemos tenido nuevamente taller con los más pequeños y pequeñas en esta ocasión a través de dinámicas y juegos para trabajar la vergüenza y las relaciones sociales entre iguales. El Ayuntamiento publica que finaliza con éxito una nueva edición de Doñana y Hoyán una actividad dirigida a nuestros jóvenes que ha contado con una programación llena de talleres música y actividades en torno al arte urbano. La Ciudad de la Cultura de Almonte ha publicado que el próximo miércoles 29 de marzo tendrán una cita con la literatura una tarde de lectura de textos a cargo de los alumnos del taller de escritura que se está impartiendo en el Centro de Participación Activa de Mayores de Almonte será la planta alta del Teatro Municipal de Almonte a las 7 de la tarde. La Ciudad de la Cultura de Almonte ha publicado de nuevo nuestra banda municipal de música hizo disfrutar a los asistentes este sábado 25 de marzo con un concierto cofrade en el Teatro Salvador Tábora. También ha publicado que el taller municipal de teatro volvió a sorprender con su buen hacer. En Matalascañas tuvo lugar el estreno de la obra en la que han estado trabajando el grupo de adultos del taller bajo la dirección del monitor Fausto Sánchez. El adiós con una duración de 90 minutos y una gran carga emotiva trataba sobre lo que suponen los cambios en nuestra vida y cómo los afrontamos. Matalascañas acogerá del 2 al 7 de julio un campo internacional de fútbol profesional dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años y en el que participarán entrenadores de canteras de equipos de primera división como Real Madrid Barcelona Sevilla Valencia Real Sociedad o Villarreal entre otros. Los participantes podrán aprender y mejorar sus habilidades de la mano de profesionales de reconocido prestigio dentro del mundo de fútbol y también podrán realizar actividades paralelas de ocio como visitas guiadas a Doñana y el Rocío y prácticas de otros deportes como pádel sur o karting entre otras. Para el desarrollo del campo internacional de fútbol el ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa organizadora P10 Professional Events a través del cual se pone a disposición de este campus las instalaciones deportivas del municipio. Al monte Veteranos ha publicado Guillena Veteranos 1 al monte Veterano 5 Buen partido por parte de nuestro equipo empezando muy bien marcando 4 goles en los primeros 20 minutos de juego a partir de ahí todo fue mucho más fácil controlando el partido hasta el final enhorabuena también al equipo local por el partido y por el trato hacia nosotros y desearle suerte en lo que queda de temporada. El ayuntamiento representado por la alcaldesa Rocío del Mar Castellano y el concejal de Agricultura José María García acudió ayer a una reunión organizada por la Junta en la que se informó a los municipios del área de influencia de los espacios naturales entre los que se encuentran al monte acerca del plan de recuperación transformación y resiliencia. el director general de espacios naturales y protegido José Enrique Borrallo junto con su coordinador Guillermo Alameda y el director del Parque Nacional y Natural de Doñana Juan Pedro Castellano explicaron a los alcaldes y representantes acompañados de interventores y secretarios de los municipios de Hinojo Puebla del Río Aznalcázar y Almonte en que consistirán las ayudas y el objeto de dichas subvenciones. Un total de 4,4 millones de euros para el área de Doñana de los que 2,3 millones y 269,79 hectáreas afectadas para proyectos de inversión y conservación de la biodiversidad. Las ayudas que cubrirán el 100% de los proyectos presentados deberán licitarse a través de la plataforma de contratación del sector para garantizar un escrupuloso desarrollo y adjudicación de los mismos. El próximo miércoles 29 de marzo se organiza la segunda acción formativa de la Asociación Guías de Doñana de este año 2023. Flora amenazada y singular de Doñana actuaciones para su conservación a cargo de Dolores Cobo técnica del área de conservación del espacio natural de Doñana será el miércoles 29 de 4 a 8 una hora de teoría y 13 prácticas en el Palacio de la Cebrón. La secretaria general del PSOE de Huelva María Eugenia Limón ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla que escuche y atienda de una vez por todas el clamor de la ciudadanía y de profesionales sanitarios que imploran poner fin al desarme de la sanidad pública y la recuperación de todos aquellos servicios que quitó el PP cuando llegó a la Junta de Andalucía. Así lo ha manifestado durante su participación en Huelva al igual que sucede en todas las capitales andaluzas en la manifestación convocada por más de una treintena de organizaciones sociales partidos políticos y sindicatos para reclamar una sanidad pública universal gratuita y de calidad. Según S.G. Hoteles de Huelva las previsiones sitúan a la demanda en números superiores a la prepandemia de cara a Semana Santa. Las plazas disponibles ofertadas respecto a 2019 se mantienen en un menos coma 18,3% por debajo y se sitúan en unas 20.167 de cara al segundo tramo de la semana. Para el primero se estima que estén operativas unas 11,515 esta significa un menos 57,10% de las disponibles a final de la semana. La media provincial de la previsión de ocupación se sitúa en un 78,27%. Primer tramo 80,50% y segundo tramo 75,99%. La evolución de las condiciones meteorológicas será como siempre determinante en el resultado final. Hablar de Rocío es hablar del camino soñado este que las hermandades atraviesan con calor viento amenaza de lluvia algunas por despeña perros otras por doñana e incluso embarcando la carreta que porta el sin pecado para llegar hasta la Virgen. El hotel La Malvasía ha situado la aldea Almonteña ha acogido la presentación de Destino Rocío un proyecto que comprende ocho rutas que atravesarán Andalucía por los parajes naturales pueblo y ciudades más emblemáticos de la región. Se trata de ocho itinerarios en los que se encuentra la Andalucía Nazarí del Olivar de la Sierra Morena la del Valle de los Pedroches la de la Guardiente la de la Plata la del Jamón y el Fandango y la de Gibraltar unas rutas donde no faltará la fe de todos los devotos y que enamorarán a los turistas que se animen a hacerlas. Un total de siete crías de lince nacieron el pasado 2022 en el centro de la Cebu Chendoñana según los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuatro de ellos nacieron el 29 de marzo de 2022 de la hembra parra en el centro de la Cebu Chendoñana. Tras su largo parto alumbró al primero de sus cuatro cachorros pasadas tres horas y 22 minutos del nacimiento esta hembra reiniciaba de nuevo las contracciones y en apenas una hora parió tres nuevos cachorros. Anteriormente el 12 de marzo de 2022 tuvo lugar el parto de dos hembras que tuvieron dos cachorros cada una aunque uno de ellos falleció días después debido a una bacteria según los análisis preliminares de la necrosia realizada. Asimismo el último censo del lince realizado este 2021 en el que se indica que la zona Doñana al Jarafe Sevilla y Huelva cuenta con 94 individuos de los que 65 son adultos o suadultos con 23 hembras reproductoras y 29 cachorros. El caso del incendio Carrasón 2017 un total de 10.340 hectáreas del entorno de Doñana continúa en fase de instrucción casi seis años después de que este fuego que se inició el 24 de junio en el paraje de las Peñuelas en Moguer y que afectó a terrenos en su mayor parte de titularidad pública situados en Montes de los municipios de Almonte Lucena del Puerto y localidad moguereña. Así según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la causa en la que se ha personado más de 200 perjudicados personas físicas y jurídicas y en la que consta como investigada la carbonera de la zona se encuentran diligencias previas y aún no se ha pasado a la fase de procedimiento abreviado ya que se encuentra a la espera de las pruebas periciales. De las 20 tiendas que la compañía Mercadona tiene en la provincia de Huelva 17 colaboran ya con entidades sociales donándole los productos tanto de alimentación como de higiene o limpieza que no se van a vender pero que están en perfectas condiciones para el consumo. En el caso de la Fundación Luis Sorione con sede en Almonte que ayuda además a diversas familias necesitadas del municipio a personas que viven en asentamientos se benefician de la causa solidaria de Mercadona acudiendo cada mañana a recoger numerosas cajas de alimentos. Y en cuanto al tiempo en Almonte para mañana martes se espera cielo poco nuboso probabilidad de precipitación del 0% y temperaturas que irán desde los 9 de mínima hasta los 29 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de despejado nuboso viento flojo y oleaje débil temperatura máxima de 26 grados con sensación térmica de calor agradable. ¡Gracias!